Y no te estoy diciendo que no esté en consola, que me refiero a que oficialmente nunca estuvo activo en consola, pero que en el código está. De hecho te digo, creo que la captura está hecha en consola. Venga, sale al banco de arena, ¿o qué no? Puede ser divertido. ¿Será esta la forma de entrar? No, no es la forma de entrar, pero está guay. Por favor, que la forma de entrar a la Aurora no sea a través del Leviathan. No, digo el Simoth. ¿Qué dices del Simoth? Ese Piper acaba de pegar un salto que no se lo creen bien. Se llamará Downwing, en honor al Highwing. Ah, ahora tiene... Downwing no tiene ningún sentido, que es lo que pusiste antes. Sí, Downwing puede ser una buena referencia a Highwing de Kingdom Hearts. ¿Quieres saber algo divertido de la Aurora? ¿Que es probablemente la princesa más aburrida de Disney? Uh, ¿qué es eso? El motor que tenía generaba una décima parte de la energía que me da verte. ¡Dios! Me va a dar diabetes, macho. ¿Por dónde carajo entra uno a este submarino? Mira abajo. ¿Por dónde estaba antes? ¿Por aquí? Mira la Aurora. Veo que hay una parte como rota, pero no sé si puedo entrar por ahí. ¿Por aquí? Justo ahí no. ¿Debajo de la arena? No, tampoco te deja entrar. Lo pensé, pero después vi que estaba como cerrado. Además, esta parte ya la exploré. Juraría que para entrar tenías que aprovechar una de las partes que estaba rota y escalar un poco. Pero me da que esa parte la han movido y que ahora va a estar por donde el puto Leviathan. Y no tengo ganas. No tengo ganas de tirar Leviathan. Se entra por la parte tracera. ¿Por qué por ahí está el Reaper? Por ahí está el Reaper. Terra, no me envíes a mi muerte. No queremos ir allí. Échale, wow, tú. Tus muelas le voy a echar. ¿Qué es ese ruido? Ah, bueno. Después de haber visto al Leviathan, ese no es una amenaza. Es como, oh, mira, yo también puedo morder. Ja, ja, ja. Sí, por delante o abajo no puedes entrar. Creo. No, a lo mejor sí puedes. Pues me alegro de que hayan pocas formas de vida porque pocas formas de vida significa pocos depredadores. Sinceramente, me parece bien. Y es por aquí, por delante, desgraciado. Ve por detrás, dice. Eres muy cabrón obligándome a ir por donde el Leviathan cuando es por delante. Eh, decía pocas formas de vida. ¿Por qué cojones hay cangrejos de estos que te atacan aquí? Encima infectado. Fuera. Fuera. Uh, luces escaneables. Ouch. No hacen mucho daño, pero son molestos. Espérate, ¿tengo 24 horas de verdad para mover todo esto? ¿Puedes? ¿Puedes dejar de moverte por ahí? Que el ruidito molesta un pelín. A ver, ven aquí para que te pueda matar, por favor. Ouch. Ouch. Pero yo a ti, no tú a mí. Hay otro más por ahí. Normalmente en esta zona solían haber como cajas y cosas así. No traes extintor. No traes extintor. El extintor es necesario para entrar por aquí. Y creo que también hacía falta, si no recuerdo mal, necesitabas el... Está bloqueado, no me jodas, no me había dado cuenta. En este juego no podías agacharte, ¿no? Te hacía falta también el... El repulsor, el cañón repulsor. En algún momento del desarrollo del juego, el cañón repulsor era necesario para entrar a la aurora. No me pregunté cuándo. Ouch. Ay, capullines molestos. ¿Por ahí? No. Por ahí es un infierno de llamas. Había que mover unas cajas. Recuerdo que había que hacer algo con el cañón repulsor, pero... Ouch. ¿Puede usted parar? Señora, ¿no me estás animando a desactivar el reactor nuclear de esto? Hay como demasiados cangrejos de mierda, ¿no? Ah, espérate. Me estoy liando con tanto mensaje. A ver. Me ha llamado. Yo me la salté. Solo había que coger carrerilla. He estado dentro de la aurora y es imposible salir. Ah, no. Se puede salir de la aurora. Coño, ¿no te dejarían entrar si no pudiera salir? Sí se puede, no me entiendes. A ver, ¿qué? ¿Dónde está el cabroncete que me está atacando? Ahí está. Mira, señora, que le den. ¿Tengo agua? Tengo agua. ¿Tengo agua? Tengo. Que sí que tienes que entrar. A ver. Dentro de las paredes del mismo aurora. Ah, sí, sé que te puede glitchear a través de los muros. Por cierto, hablando de lo cual, voy a guardar antes de que me pase. De que me pase algo malo. No, eso tiene una hitbox de la opción. De nada. Cofres. Dame comida, por favor. Botiquín. Me viene bien. Pero comida me iría mejor. Otro botiquín. Otro botiquín. De miedo. Genial. Comida. ¡Ah! Cajo. Os voy a comer vivo. Ven aquí, capullo. Si tú escóndete detrás de un trozo de metal. Mira, mira, mira cómo intenta atacar el cabrón, eh. Joder, puta. ¿Qué? Ahora ya no eres tan gracioso, eh. ¿Por qué hay tantos cangrejos de mierda? Son muy molestos. Oh, qué bien. Los cangrejillos se han comido a los pocos humanos que quedaban aquí. Qué bien. Que sí, que ya escaneo las luces. Pesad. Vale, y ahora si no recuerdo mal, tenías que ir por un trozo de metal por aquí. Ahí está el trozo de metal. Hasta la zona en la que te deja entrar de verdad a la aurora. Uh, fuego. No. Fuego malo, fuego malo. A ocho. Cangrejo malo, cangrejo malo. Otro body game, qué guay. Ah, ¿tengo el inventario lleno? Tengo el inventario lleno. Ah, titanio. A tomar por culo. Y voy a cagar en los cangrejos y en su puñetera vida. Extintor. Vale. ¿Puedo abrir esto sin que los cangrejos me estén atacando constantemente? Estaría genial. A ver, tengo que poner esto en algún lado. El constructor de bases aquí no me va a servir de nada, así que lo pondré en el 3. Vale, esto ya está cerrado. Esto no creo que lo pueda apagar del todo sin fundir el extintor de manera innecesaria, así que... Otra batería. Qué bien que me estén dando 50.000 baterías. Molaría encontrar el... El recargador de baterías aquí. Aurora Systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Vale. Para ver tanto fuego hay muy poca luz. Esto no lo puedo mover, pero no sé si se puede pasar por encima. Me da que no, eh. Me da que no debemos ir por ahí aún. Día de tranqui, dije, eh. Si puedes, tienes que saltar desde la rampa. ¿Qué rampa? ¿Desde aquí? Oh, quizás si corro, sí. No llega. Ah, ocho. Me roto. Me roto la vida. Vale, pero a lo mejor te está aquí. Aquí sí. Eso sí. Otra batería, qué wey. Nada de adivinar, otra batería. Joder. El cargador no, pero baterías me están dando de sobra. ¿Tengo el código para esto? Uf, qué sala es esta. Creo que no tengo el código para esto. Tengo el código de la sala del capitán, pero... A ver. A ver. Descarga de datos. Códigos y pistas. Aurora, 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 Aurora. Cámara camarada del capitán, no creo que sea este. Dos, seis, siete, nueve. No, será dos, seis, siete, nueve. Dos, seis, siete, nueve. No. No, todavía no tengo que estar aquí. ¿Me traje la herramienta de reparar? ¿Herramienta de reparación sin batería? Ya no es un problema, tengo de sobra. La colisión en este juego es probablemente lo peor. A nivel acuático está que te cagas, pero la colisión en tierra es horrible. A ver, no es injugable, pero es ligeramente molesta. O para algunas cosas. Si me dan otro extintor estaría genial, porque este, en nada, está muerto. Vale. ¿Aquí hay cosillas escaneables? Sí, apuntatorias, nunca está mal. La papelera la tenemos, la mesa también seguramente. La tablet. Notas para mí. Silla de mando. Poster. Terminal de datos. Lanza la aurora. ¿Cómo que lanza la aurora? El poster me lo llevo. Vale, ¿hay algo más aquí que tenga que coger y que no estoy viendo por no tener la luz? No. 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 ¡Gracias!